vecina mire lo que le tengo unas salchichas y dos huevos para su desayuno pero que si atrevió buen freco viejo y esa falta de respeto vecina no se haga que yo sé que a ustedes las mujeres les gusta verlo para luego querer estar con uno entonces le ahorro el placer de verlo mire la que no sea igual que todas las mujeres usted está acostumbrado a faltar el respeto usted usted oye vecina yo le he visto a usted como me observa cuando paso por aquí así que no se haga que se me va de mi frente si una bofetada pero en otra ocasión venga larguese voy a llamar a mi esposo ay pero usted si está de malas la verdad que hay que tener paciencia por este tipo tan atrevido que él cree que todas las mujeres son iguales hay que tener paciencia verdad la vecina haciéndose yo sabiendo que le gustó le vi el deseo en su cara el deseo en sus ojos la vi como me deseaba ahorita volveré a ver si me está esperando porque estoy más que seguro que le encantó hola amor hacia dónde vas para el mercado a que bien yo voy a casa porque tengo que buscar algo y no estaba de fresco conmigo como así cuál de los vecinos rinaldi no 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 espérate tú te ves que estar bromeando verdad yo no estoy bromeando y me estaba enseñando su cosa sin yo darle motivo que te estaba enseñando su cosa no pero no puede ser cierto si yo he escuchado que la costumbra a hacer eso con las demás vecinas pero nunca pensé que iba a llegar a mostrarte su cosa no pero tranquila déjame yo ya resolver que eso lo voy a tomar en cuenta y le vamos a dar seguimiento ve al mercado y regresa a casa y no me salga de ahí por favor ya sabes oye adivina qué pasó con fui a donde la vecina y le enseñé todo este paquete y le encantó propiedad cuál vecina como que cuál vecina la única que me faltaba con esa compadre pero como como así que con valencia compadre tú no sabes que te puede me tengo un problema valencia tiene su esposo oye eso que mira yo le enseñado mi paquete a todas las vecinas por aquí y caen incluso con esposo y además le gustó tanto te estoy diciendo que estoy más que seguro que no le dirá ni a su esposo ni a nadie más pues ya me tengo problemas recuerde que todas las mujeres no son iguales a ella que tiene su esposo y su esposo es muy peligroso óyeme me voy de tu lado porque tienes una mala vibra que luego me afectará aparte tengo que ir a hacer algo no te diré nada de cuando te te agarren que te entren a golpe porque haciendo cosas que no debes de hacer no te voy a decir nada llevo muchos meses haciendo esto y no me ha pasado nada con permiso que parece que tú también quieres ver mi paquete te voy a dejar tranquilo no me diga nada después ok vecina mire aquí se lo tengo nuevamente todo para usted así de ese tamaño pero es para que usted tiene problemas pero problemas porque vecina si yo sé que a usted le encanta y por eso sólo trae a la cosa en su puerta de ahorita y le dije que yo no soy igual que la demás mujeres exacto porque usted no es igual que ella porque usted tiene el placer de verlo en vivo y en día no me interesa lo que usted tiene mi esposo lo tiene así que no me interesa de molestarme estoy seguro que él lo tiene vecina porque sé que es un hombre pero no lo tiene hacer a mí no me interesa lo suyo déjeme tranquila vecina aproveche el momento yo no se lo contaré a nadie ya le habla verdad quítese de mi camino vecina venga tranquila que no quítese y será porque estamos en la calle que ya no quiere porque yo estoy seguro que le gusta otra mujer haría lo que sea por estar en su lugar de estar viéndomelo a mí así este todo este paquete es suyo vecina tranquila dios mío creo que yo voy a hacer con ese tipo que no me deja tranquila dios mío ojalá que mi esposo se encargue de eso porque ya yo no lo aguanto más creo que voy a perder la paciencia sinceramente no sé por qué existe tanta persona tan fresca en esta vida mírala ahí donde va la vecina estoy más que seguro que es buscándome que está porque no puede ser posible que ella se resista a tan inmensa y suculenta tentación por aquí no ha visto la primer mujer que se resista a eso a mi paquete tan organizado y tan precioso como está es loca que está por verme pero está bien te dejaré tranquila porque esto es tuyo vecina no debes preocuparte dónde será que está el vecino cuando yo quiero verlo ahí no aparece no se deja ver ahora yo quiero verlo donde será que está ah vecino hola vecina yo sabía que usted no se iba a resistir así que aquí estoy usted todas las noches de seguro pensó en mí anoche soñó conmigo entonces aquí estoy porque usted no puede ser la única que en toda la cuadra sea capaz de resistirse a mí tiene razón vecino lo estuve pensando y sí como que me dio curiosidad curiosidad no vecina porque no es cualquiera que soporta las ganas de estar con este paquete así tan fabuloso tan masculino tan organizado óigame yo tengo que ir a la barbería todos los días para arreglarlo también yo voy a aceptar pero con una condición cuál es la condición vecina dígame la que usted quiera y usted verá que no habrá forma de que yo no pueda convencerla mi esposa no se puede dar cuenta oh eso es lo de menos todas las vecinas de por aquí tienen esposo y ninguno de ellos se ha dado cuenta bueno eso queda en usted entonces vamos a donde usted quiera vamos y no pero usted tenía esto muy bien planeado porque veo que esto es un lugar muy apartado y déjeme decirle que soy de este barrio y nunca hubiera visto esta parte por aquí eso es tú sabes cosas ocultas es que yo sé vecina que usted no se iba a resistir a mí pocas mujeres lo han hecho como le digo y tranquila esto no saldrá de aquí pero no preguntito puedo usar este lugar luego con otras féminas verdad que sí puede ser usted no es celosa no claro aunque creo que después de probar será más celosa de lo que ha sido ninguna otra mujer porque le llenaré todas sus expectativas como usted nunca se imaginó seré el único hombre que la hará feliz las 24 horas del día los 7 días de la semana los 30 días del mes los 12 meses del año así que tranquila eso espera vecino que me llene mi expectativa tranquila vecina entonces vamos a esto de una vez sí espérame déjeme arreglarme se va a refrescar un poco yo le llamo está bien vaya vaya le espero aquí está loca por mí yo sabía que no se iba a resistir pocas lo han hecho y ella tranquila que este día será inolvidable será lo que tanto hace la vecina que no pasa bueno quizás se está preparando porque ella sabe que será el mejor día de su vida será algo inolvidable y ella se está organizando muy bien quizás venga un poquito decente porque a ella se le ve pero tranquila yo le romperé todas las cosas encima porque estoy seguro que esto no lo olvidará ella y la venga vecino vecino hay vecino vecino mire yo tengo algo que hacer discúlpame no no se vaya usted no tiene que resolver algo con mi esposa aquí yo no vecino mire eso es un malentendido yo me voy vecino mejor venga acá es que aquí usted no se va a salir con la suya como lo ha estado haciendo con todas las vecinas del barrio pero usted tiene que entender que las mujeres se respetan y fíjese bien con el tipo de mujer que usted se va a meter así es que venga que vamos a resolver